Bueno, buenos días. Yo soy el Dr. Mario Sánchez. Yo soy profesor agregado de radiología intervencionista en el servicio de radiología e imagen del Centro Universitario de Diagnóstica. El día de hoy, pues, acabamos de platicar un poquitito desde el tema 14, que es la segunda parte de músculo esquelético, y vamos a ir explicando algunas de las características de este tema. Los principales objetivos, digo, obviamente, es valorar lo que es el tejido oso. Vamos a platicar de los diferentes estudios de imagen que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Como se van a dar cuenta, la gran mayoría de las veces lo que es la radiografía simple tiene una alta sensibilidad y especificidad para poder nosotros tener un diagnóstico adecuado. Digo, aparte, pues, vamos a comentar un poco acerca de lo que es la tomografía para tejido óseo y la utilidad de la resonancia magnética para poder nosotros identificar, por ejemplo, la resonancia magnética tiene mucha mayor utilidad, sobre todo al momento de valorar lo que es la columna vertebral o lo que es articulaciones importantes, como puede ser la rodilla o el hombro o el tobillo, en donde podemos tener esas características. En este tema vamos a abordar precisamente lo que son los tumores óseos y, pues, las características de cada uno de ellos. Bueno, vamos a platicar un poquitito cuáles son las características de benignidad y cuáles son las características de malignidad de las lesiones y, pues, con esto es cómo vamos a obtener la información. Ahí vamos a hacer una mención a las enfermedades que producen alguna alteración de la densidad ósea y, bueno, pues, es más que nada lo que vamos a estar por ahí comentando. Para comenzar, digo, pues, es algo importante o lo que debemos de recordar, pues, más que nada lo que es parte de la anatomía, donde vamos a ver que la gran mayoría de los huesos van a tener una diáfisis, como lo pueden ustedes aquí observar, vamos a tener una metáfisis, una diáfisis, perdón, una metáfisis y una epífisis. Esto es porque, como vamos a ir mencionando conforme va pasando la clase, hay ciertas lesiones que, pues, van a estar localizadas en alguna de estas posiciones y también es importante valorar lo que es la corteza y la médula ósea para poder hacer un diagnóstico correcto. Muy bien, ¿qué es o cómo se puede afectar la densidad ósea? Bueno, pues, obviamente, esto va a depender de la actividad osteoblástica, de la actividad osteoplástica, perdón. Bien, la misma producción del osteoide y lo que es o que puede llegar a afectar si tenemos alguna situación de estrés mecánico. Aquí en estas imágenes podemos ver algunas anormalidades de la densidad, donde podemos ver aquí que hay una disminución generalizada de la densidad, en donde, pues, la mayor característica está el nivel del hueso esponjoso, donde está esta afección. En esta otra podemos ver que tenemos un aumento muy importante de la densidad de ósea, en donde fácilmente lo podemos identificar en lo que es parte de lo que es el hueso medular, hueso esponjoso. Y, pues, bueno, si hacemos la comparación nos podemos dar cuenta de estas características. En esta otra imagen, bueno, pues, aquí podemos ver una lesión de menor densidad donde hay bien delimitada, que, pues, conforme vayamos platicando vamos a saber de qué es lo que se trata. Muy bien, como estamos comentando, las lesiones que producen aumento de la densidad ósea, pues, obviamente, son estas las principales. Cuando se trata de una área que está localizada a un solo área, digo, está la metástasis osteoblástica, la necrosis vascular, la enfermedad de Payet, y algunas enfermedades como el cáncer de próstata pueden producir este tipo de lesiones. Cuando se trata de algo más generalizado, lo más común es que se trate de metástasis de características osteoblásticas. Cuando hablemos de este tipo de lesiones, cuando hablamos de lesiones líticas o osteolíticas, son aquellas que producen disminución de la densidad. Cuando hablamos de lesiones osteoblásticas, son lesiones que producen aumento de la densidad ósea. Bueno, pues, otra característica también es la osteopetrosis. En esta imagen, podemos observar un aumento generalizado de la densidad ósea a nivel de lo que es la cabeza humeral y parte de la diáfisis, en donde, pues, obviamente, tenemos una afección importante a este nivel. En esta otra imagen, lo primero que nos llama la atención es una densidad metálica a nivel de la cadera, que está relacionada con una prótesis, obviamente. Y en el resto de lo que es el hueso coaxal y la séficis del pubis, vemos que hay algunas áreas que tienen aumento de esta densidad. Estos pueden ser debido a, o lo más común es que sea por enfermedad metastásica que condiciona lesiones osteoblásticas. En la siguiente diapositiva podemos ver lo contrario a lo que comentábamos anteriormente, lesiones que producen disminución de la densidad. Al igual que las que producen aumento, tenemos que pueden ser afectadas por un área focal o que pueden ser afectando casi, o la gran mayoría de los huesos. En las localizadas, la metástasis osteolítica es una de las principales, así como también algunos, como el mieloma múltiple o la osteomielitis. Y bueno, pues obviamente cuando es generalizada, ya depende más que nada de algunas actividades o alteraciones, perdón, metabólicas, como puede ser osteoporosis, hiperparatiroidismo, perdón, raquitismo y osteomalacia. En estos ejemplos podemos ver algunas áreas o algunas lesiones de características, por ejemplo, en este caso bien delimitadas en lo que es parte del hueso esponjoso en el centro, tendente un poquitito el hueso cortical, de características con disminución de la densidad. Luego, es lo que podemos identificar fácilmente. En esta otra imagen hay múltiples imágenes que tienen disminución de la densidad ósea. Más adelante vamos a platicar acerca de cuáles son los diagnósticos diferenciales. En este otro caso, por ejemplo, tenemos una imagen en donde hay, pues en esta área sí existe un aumento de la densidad ósea, pero lo que es parte del cuello y la cabeza femoral tiene una disminución de la densidad ósea. Asociado a esto, tenemos que, cuando hacemos una valoración de una placa simple para ver músculo esquelético, podemos observar en este caso, o debemos valorar más que nada lo que es el hueso medular y el hueso cortical. Aquí podemos nosotros identificar que existe una pérdida de la continuidad. Esto va relacionado con una fractura probablemente secundaria a esta lesión de características osteolíticas o con disminución de la densidad ósea. Otros ejemplos, este es un cortaxial de tomografía simple con ventana para hueso, en donde lo que queremos demostrar, fíjense cómo existen múltiples imágenes de características, pues, irregulares, no bien delimitadas, que están condicionando una disminución de la densidad ósea. Esto va en relación probablemente a enfermedad metastásica. Aquí estamos viendo otro ejemplo. Esta es una reconstrucción tridimensional de los boscoxales, en donde, bueno, más bien de la pelvis, en donde podemos ver que existen lesiones condicionando disminución de la densidad ósea de forma importante. Otro ejemplo, a nivel de la cabeza humeral del lado izquierdo, en donde también tenemos disminución generalizada de la densidad ósea, y además aquí podemos identificar cómo la médula del hueso está afectada. ¿Quiénes condicionan estas lesiones con disminución de la densidad ósea? Bueno, pues, lo más común es que todo esto que estamos platicando es que se trate de metástasis osteolíticas. ¿Y quiénes son los principales? Pues, puede ser pulmón, mama, riñón y glándula tiroides. Muy bien, otra de las enfermedades que produce disminución generalizada es lo que es la osteoporosis. Esto se refiere más que nada a que es una disminución de la masa ósea y, pues, obviamente es un deterioro de la microarquitectura. Por lo tanto, esto puede llegar a condicionar que se tenga mayor fragilidad del hueso y se puedan presentar más fácilmente lo que son las fracturas, lo que se conoce como fracturas secundarias debido a una de estas características. La osteoporosis, a su vez, puede ser clasificada en osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria dependiendo de cuál sea su origen. Obviamente, la primaria va a estar relacionada sobre todo en las mujeres cuando llegan a la edad de la postmenopausia debido a la deficiencia de estrógenos y, pues, esto va a condicionar una pérdida de hueso, de tejido óseo alrededor de 1 al 5%. Muy bien, pues, el mismo crecimiento de los pacientes que se conoce como una osteoporosis primaria senil, en donde aquí lo que va a pasar es que va a estar afectada la formación ósea, obviamente va a estar disminuida y nos puede condicionar estas características. Cuando se trata de una osteoporosis secundaria, lo que está relacionado es con los medicamentos, sobre todo con el uso de glucocorticoesteroides, así como también actividades metabólicas como un hiperparatiroidismo, también está relacionado con la anemia, con el alcoholismo, con un síndrome de mala absorción, que el paciente se encuentre desnutrido y, pues, como toda la medicina, también puede ser de características idiopáticas. ¿Qué es importante tomar en cuenta cuando queremos saber si tiene algún o existe algún factor de riesgo? Bueno, cuando hablamos de osteoporosis, vamos a tener factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, de los no modificables, pues, obviamente, la edad del paciente es algo que no se puede modificar. También, si se trata de un hombre o de una mujer, también los antecedentes erofamiliares, también existe o está relacionado a los factores hormonales y también, obviamente, pues, la disminución de los estrógenos nos puede llevar a los osteoporosis. Esto no podemos modificarlo, esto quiere decir que no podemos dar o podemos, no podemos dar medicamentos para controlar. Y dentro de los modificables, obviamente, pues, esto es lo que podemos hacer nosotros para evitar la osteoporosis. Obviamente, es que llevemos una dieta adecuada, que estemos activos, que no esté inmovilizado, no inmovilizado, que estemos activos, que tengamos algo de actividad física. Obviamente, el estilo de vida, si tomamos, si fumamos o bien si pasamos mucho tiempo sentado, pues, obviamente, esto puede ser modificado para que nosotros no tengamos tantas probabilidades de tener osteoporosis. Como lo comenté anteriormente, las fracturas patológicas van a ocurrir cuando tenemos o puede ocurrir cuando tenemos un traumatismo muy pequeño. Digo, como comentamos en las diapositivas previas, el que haya una disminución en la estructura ósea nos puede condicionar que se pudiera llegar por ahí a presentar una fractura, sobre todo una fractura patológica. Aquí, por ejemplo, estamos observando unas imágenes, una radiografía oblicua de la columna lumbar, otra radiografía oblicua, donde lo que nos llama la atención, digo, si ustedes ponen un poquito más de atención, pueden ver que aquí hay una pérdida del volumen normal de este cuerpo lumbar, lo que es a nivel de la primera vértebra lumbar, en donde hay una disminución del volumen de la L1, también podemos ver que hay una disminución de la densidad ósea a nivel del hueso esponjoso de los cuerpos vertebrales y podemos identificar los contornos normales. Esto normalmente no quiere decir que esto esté esclerótico, que tenga mayor densidad, simplemente esto se preserva un poquitito más y lo que sí disminuye es la densidad del hueso esponjoso. Igual aquí podemos ver otro ejemplo en donde vemos que también hay incluso algunas alteraciones ya más de anatomía, podemos ver que es un paciente adulto sobre todo porque aquí hay la existencia de osteofitos marginales, aquí hay una pérdida del contorno óseo y bueno, pues esas son las principales características que pudiéramos nosotros mencionar cuando estamos haciendo una evaluación con un paciente con osteoporosis. Aquí estamos viendo otro ejemplo, esto es una corta axial de tomografía computarizada en ventana para hueso, en donde vemos que la afección o la parte central del cuerpo vertebral está afectada, esto se conoce como un nódulo de Schumol en donde parte del hueso, del hueso, perdón, de los discos intervertebrales, del área pulposa, pues se va indentando en el centro debido a la disminución de la fortaleza de la arquitectura del cuerpo vertebral y es la característica que nos estaba dando. Aquí estamos viendo dos adquisiciones de resonancia magnética en secuencia dependiente de T1 y en secuencia dependiente de T2 en donde lo que nos llama la atención obviamente es una pérdida de volumen del cuerpo vertebral de forma importante, obviamente podemos ver también que el disco intervertebral se ve afectado y bueno, pues esto es importante sobre todo para valorar si existe o no alguna afección hacia el cordón medular. Aquí estamos viendo las características en este, en estos, perdón, adquisiciones de resonancia magnética. Bueno, es lo que podemos identificar fácilmente. ¿Qué métodos de imagen podemos utilizar nosotros para valorar los tumores óseos que es el tema principal? Pues obviamente ya dijimos que la que tiene mayor utilidad es la radiografía simple. Esta te permite hacer una valoración completa de lo que son las estructuras anatómicas. Obviamente podemos ver parte del hueso cortical, parte del hueso medular, podemos ver tejidos blandos, podemos ver pérdidas de continuidades en caso de fracturas como se comentó anteriormente. Entonces, esta tiene mucha sensibilidad, perdón, mucha especificidad para poder hacer un diagnóstico adecuado. Aquí podemos nosotros incluso hacer diagnósticos diferenciales de acuerdo a qué área está afectada como se comentó anteriormente, como puede ser la diáfisis, como puede ser la metáfisis o como puede ser la epífisis. Y si está afectando la parte central o periférica nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Ahorita vamos a ir comentando acerca más de eso. El otro estudio de imagen es la tomografía. La tomografía no solamente nos sirve para valorar la lesión en sí, sino que también nos ayuda a valorar si existe o no extensión hacia tejidos blandos, si existe alguna otra anormalidad. Ya sabes que la tomografía también te sirve para valorar fracturas complejas o lesiones o tumores óseos muy complejos. La resonancia magnética pues es uno de los mejores estudios para poder hacer un diagnóstico adecuado y bueno, pues esta sí te permite dividir las diferentes secuencias o las diferentes secuencias o que podemos hacer nos ofrece mucho mayor información para poder hacer un diagnóstico adecuado. La gamografía o la tomografía con emisión de positrones nos ayuda sobre todo cuando tenemos áreas que tienen una actividad metabólica aumentada y pues nos pueden ayudar a identificar desde fracturas muy pequeñas que no se observan a simple vista en los diferentes estudios hasta enfermedad metastásica dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Muy bien, ¿cuál es o qué utilizamos para hacer la evaluación de un tumor óseo? El método inicial para cualquier tumor óseo se recomienda es la radiografía simple ya que como lo dije anteriormente la sensibilidad es alrededor del 96% y esto nos va a ayudar a identificar si existen o no áreas de actividad biológica proviene la tasa de crecimiento del tumor primario. ¿Cómo valoramos una radiografía simple? Bueno, pues, no, no una radiografía simple lo que nos interesa valorar en la radiografía es qué características tiene la lesión. Obviamente hay que identificar cómo se encuentran los márgenes, si existe o no reacción perióstica, si existe afección cortical del hueso, si existe o cómo se encuentra el hueso esponjoso o medular y bien también si existen áreas de destrucción ósea. Esto nos va a dar importante información para poder decir si esto se trata de un tumor de características benignas o un tumor de características malignas. ¿Cuándo debemos de utilizar la tomografía? Bueno, la tomografía aumenta solamente un 4% de la sensibilidad de la radiografía simple. Sin embargo, la tomografía nos sirve también para hacer la estadificación de la tumoración en caso de que se trate una tumoración ósea que te permite valorar la extensión, qué tanto está destruyendo hueso, nos permite identificar con mayor claridad lo que es parte de la médula ósea. Obviamente, este también te permite para hacer un control en pacientes que ya han recibido quimioterapia o que ya fue tratada con radioterapia y obviamente te permite valorar también otros huesos en busca sobre todo de lo que es parte de enfermedad metastásica. La resonancia magnética tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 90%. Esta también te permite por ejemplo valorar la médula ósea, también te permite identificar lesiones pequeñas que no pueden ser observadas por otro método de imagen ni por radiografía ni por tomografía. En algunas situaciones cuando se realiza la gamografía y esta resulta positiva y la radiografía simple no demuestra ningún tipo de lesión pues la resonancia magnética contrastada nos puede ayudar de forma importante identificar anormalidades. Obviamente también la resonancia nos permite valorar la extensión hacia los tejidos blandos y la presencia o no de enfermedad metastásica a distancia. En cuanto a la medicina nuclear fíjense cómo si la sensibilidad disminuye un 85-95 bueno es de un 85-95% la especificidad sí es mucho más baja de un 50-70%. Esto sobre todo es porque no solamente las anormalidades como los tumores óseos nos van a producir alguna afección sino porque aquí también algún proceso inflamatorio o una respuesta inflamatoria nos puede ayudar por o se puede identificar lo que es en la gamografía. Es por eso que la especificidad de la gamografía es mucho menor que los otros estudios de imagen. Ahora acuérdense que también la gamografía de la medicina nuclear o la tomografía con emisión de positrones están más relacionados con la identificación de áreas de actividad metabólica. ¿Qué medicamento es el más común que se utilice para buscar alguna enfermedad ya sea metastásica o una lesión ósea? Primero en lo que es la tomografía con emisión de positrones es el 18-fluoro-2-desoxiglucosa. Este es el que se utiliza es un radiofármaco que se utiliza para poder identificar esas áreas con actividad metabólica más importante y nos va a ayudar a identificar como pueden ver ustedes ver en estas imágenes si existe o no enfermedad metastásica a distancia, si el paciente ya ha sido tratado, si existe o no una recurrencia tumoral. También nos ayuda a identificar qué tanto ha respondido al tratamiento que se le está administrando. La sensibilidad de la tomografía con emisión de positrones del PERCITI es del 93%, mientras que la especificidad es del 66%. Al igual que la gamografía, pues obviamente si tenemos áreas que requieren o que tienen una mayor actividad, pues obviamente pueden dar falsos positivos. Muy bien, ¿cómo vamos a tratar nosotros de ver los estudios de los tumores óseos? Lo primero, lo que siempre va a ser importante va a ser la detección de una tumoración ósea. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Obviamente, la historia clínica de nuestro paciente, la exploración fística, esto me refiero a que existe un aumento de volumen o de tejidos blandos que nos pudiera llamar por ahí la atención. Para poder hacer un diagnóstico, un diagnóstico diferencial, pues vamos a depender principalmente de tres métodos de imagen. Bueno, en realidad son cinco. La radiografía simple, como ya dijimos, este es el estudio de primera elección para hacer la valoración y que tiene alta sensibilidad y especificidad. La tomografía convencional, con ventana para hueso, pues nos va a dar mucho mayor información y mayor extensión, no, mucho mayor información y podemos valorar mucho mejor la extensión de la patología. La gamografía, como ya lo comentamos, pues las áreas de actividad metabólica. La tomografía computarizada, que ya lo habíamos comentado anteriormente, sobre todo para estadiaje y la resonancia magnética, que también nos puede dar información importante de qué es lo que está pasando con nuestro paciente. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta para un diagnóstico diferencial en una tumoración ósea? Obviamente, pues la edad del paciente, si es hombre, si es una mujer, si es una lesión única, si son múltiples lesiones en diferentes, lesiones múltiples, en qué hueso está afectado, es un hueso largo que está afectado, es el cráneo, cuáles huesos son los que están principalmente afectados, en qué parte del hueso está localizada, puede ser en la metáfisis, en la epífisis, en la diáfisis, si la lesión es central, si la lesión excéntrica, si la periférica y obviamente la misma morfología de la tumoración, tiene límites definidos o no, existen áreas de destrucción ósea, hay una reacción perióstica en la lesión, cómo se encuentra la matriz ósea, existe o no está relacionada con masa de, con, perdón, tumoración o masa de tejidos blandos, todo esto lo podemos observar y esto es importante para que nosotros podamos llevar o hacer un diagnóstico diferencial de lo que estamos observando. muy bien, pues obviamente eso que comentamos anteriormente es lo que nos va a ayudar a identificar qué es lo que estamos pasando, aquí estamos viendo varios ejemplos donde podemos, en este caso, que se observa en la parte más superior, podemos ver que tenemos un límite que es definido por una zona de transición que es estrecha y dependiendo de este vamos a pensar en características de benignidad o de malignidad. La matriz, existe o no calcificaciones anormales en la lesión que nos pudiera hablar si esto se trata de un origen chondral, si el tumor o se tiene características o está localizado hacia la periferia, ya no lo había comentado, ya lo había comentado, perdón, está localizado en la epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis, eso nos ayuda también a hacer un diagnóstico diferencial, existe reacción perióstica, existe extensión hacia las partes blandas, son múltiples, es una sola, el patrón de destrucción del hueso también es importante ya que vamos a tener principalmente tres tipos, puede ser geográfico, que normalmente está más relacionado con las características de benignidad, puede ser apolillado y permeativo, estos últimos son debido a que son lesiones malignas y tienen mucho mayor rango de, o que producen un área de destrucción ósea mucho más rápida que las anteriores. Cuando hablemos también de reacción perióstica, perdón, vamos a hablar de las que son reacción perióstica, que puede ser triángulo de Cotman, podemos hablar en imágenes en rayos de sol, en cepillo, este tipo de características obviamente nos van a estar hablando que es algo maligno. Bueno, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir platicando de estas características. Estos, a grandes rasgos, qué es lo que puede llegar a presentarse. Ya dijimos que la edad es importante para poder hacer un diagnóstico diferencial. Aquí tenemos lo que son dos columnas en donde son tumores de características benignos y tumores de características malignas. Dentro de los tumores benignos durante la primera década tenemos lo que es la displasia fibrosa de los malignos el sarcoma de Edwitt o el linfoma. Durante la segunda década vamos a ver que tenemos el estocondroma y el condroblastoma. Durante de los tumores malignos tenemos el condrosarcoma y el osteosarcoma. Y bueno, pues así podemos estar por ahí viendo tumores benignos que presentan en la tercera y cuarta década desde el encondroma, el osteomostioide, el fibroma nocificante. Y de los malignos pues obviamente tenemos el condrosarcoma, el osteosarcoma, el sarcoma de Edwin, linfoma y obviamente pues también la enfermedad metastásica. Aquí estamos viendo cuáles tumores óseos están más relacionados con la edad. Por ejemplo, ya lo comentamos durante la primera década pero vemos cómo se relaciona el quiste óseo simple durante la primera década. El sarcoma de Edwin también es importante reconocerlo y bueno, pues ahí pueden ustedes observar las diferentes edades en las que se van presentando los tumores óseos. Lo que estamos comentando digo, pues la localización también es importante. Aquí estamos viendo varios ejemplos de imágenes o radiografías simples a nivel de la columna lumbar, a nivel de la rodilla, a nivel de la rodilla, lo que es parte del hombro del lado izquierdo y a nivel de la pelvis. Todos son estudios simples en donde pues lo importante es demostrar qué es lo que está pasando con estos pacientes. Aquí, en este ejemplo, por ejemplo, de la rodilla, lo que nos puede llamar la atención es a nivel del platillo tibial medial, una imagen de menor densidad redondeada bien delimitada de contornos regulares, que nos hace pensar que eso se trata de algo de características venidas. ¿Qué es importante dentro de la localización? Como lo comentamos anteriormente, si es una localización central o si es una localización periférica. En todos aquellos pacientes que son menores de 30 años, tenemos estas lesiones que son más características. Digo, desde un sarcoma de Edwin hasta un osteomosteoide que característicamente tiene una imagen de menor densidad en su centro hasta lo que es un osteocondroma o un encondroma, una tumoración como puede ser el osteosarcoma y bueno, pues dependiendo de las características de si son centrales o si son periféricas, es lo que nosotros podemos llegar a identificar. En pacientes mayores de 30 años, obviamente la metástasis es una muy importante y si se fijan puede ser más o es más común que se encuentre localizado al centro del hueso. El encondroma y el condrosarcoma, digo, pues también además que se encuentran más localizadas hacia la parte más distal y bueno, pues el quistoso neurismático que está más relacionado con, que puede condicionar fracturas patológicas, sin embargo, pues puede ser una lesión de características venenas. Los lugares más comunes donde vamos a identificar, por ejemplo, en el cráneo, pues obviamente la enfermedad metastásica o el mieloma son muy comunes, la mandíbula es más característico que se presente un adamantimoma y bueno, pues costillas como también puede condicionar las metástasis y la columna vertebral obviamente es la metástasis, el mieloma. Aquí también podemos encontrar lesiones como un osteoblastoma, un osteomastioide. En la pelvis podemos tener osteosarcoma o condrosarcoma dependiendo de las características. Obviamente en las manos es más común que tengamos los encondromas y bueno, pues ahí están todos los tumores que pudieran estar relacionados o relacionados hacia alguna área específica del cuerpo. Aquí ya empezamos a hablar de los patrones de destrucciones. Aquí digo, como lo comenté anteriormente, el patrón geográfico que es bien delimitado y redondeado que podemos identificarlo fácilmente pues nos está hablando que este patrón de destrucción es un patrón de destrucción que lleva o va avanzando lentamente. A diferencia del apolillado donde como pueden ver hay múltiples imágenes redondeaditas de mayor densidad o bien del permeativo que estos dos hablan de que existe un desarrollo acelerado del hueso por lo tanto esto va más en relación con alguna enfermedad de tipo maligno. Las zonas de transición cuando tenemos una zona de transición delgadita o cortita como en este caso debemos de pensar inmediatamente de algo de características benignas. Pero si tenemos un área de destrucción que es mucho más amplia más grande más extensa pues como en este resonancia magnética y en esta radiografía simple obviamente ya debemos de pensar que se trata de una lesión de características malignas. Cuando tenemos un patrón de destrucción geográfico como lo pueden ver ustedes ver aquí pues esto significa que tenemos un crecimiento lento o sea esto quiere decir que ya tiene una evolución muy muy prolongada y obviamente nos habla de que está creciendo pues poco a poco por lo tanto esto va más en relación con lesiones de características benignas. Lo otro que había comentado son los contornos los bordes los bordes normalmente son delgados y están bien delimitados aquí pueden ver como si se tratara de un quisto o una bolita en el interior del calcán y bueno lo más importante digo no lo más importante sino también el área de transición que es un área de transición estrecha pues nos va a orientar un poquitito a que se trate de una lesión de características benignas. A diferencia de esto bueno como comentamos anteriormente pues vamos a hablar un poquitito del patrón de destrucción a polillado obviamente este por sus características nos está hablando que existe un crecimiento muy rápido y lo podemos identificar fácilmente con múltiples áreas de destrucción ósea que son variables en cuanto al tamaño que pueden ir desde los 2 hasta los 5 milímetros y que también está relacionado con la presencia de márgenes no muy bien delimitados márgenes no muy bien definidos y un área de transición muy grande o importante nos habla de que esto se trata de una tumoración de características malignas. El otro tipo de destrucción o patrón de destrucción ósea es el que se conoce como un patrón de destrucción ósea permeativo en donde pues es similar a lo anterior pero aquí se va a estar caracterizado porque son defectos de llenado ovales que tienen alrededor de un milímetro de diámetro y que estos tienen también una área de transición que no está muy bien delimitada por lo tanto pues esto también nos habla de que se trata de algo maligno y otra de las características es que los márgenes son casi o no pueden ser identificados fácilmente con lo que es parte del hueso aquí vemos varios de los ejemplos que estábamos comentando de ese patrón de destrucción permeativo hacia el hueso medular muy bien el patrón tumoral lo vamos a ver en dos grandes grupos osteoide o decondroide obviamente cada uno de ellos va a estar relacionado con quien está produciendo este tipo de tumoración el condroide característicamente va a estar presentado con algunas calcificaciones puntiformes que son irregulares que pueden ser como en curva que pueden ser lineales y que pues nos hablan de que tiene un origen a nivel de la matriz cartilaginosa a diferencia de los osteoide que este obviamente es a partir de lo que es el hueso en sí y que pueden presentarse como imágenes algodonosas o en forma de nubes entonces el material de los osteoide va a estar relacionado precisamente con el hueso y el condroide con la matriz cartilaginosa y de ahí nos van a dar ciertas características cuando hablamos de tumores o bien en una cicatriz ósea vamos a ver que tenemos dos grandes grupos donde son características benignas y obviamente características de malignas esto va a dar signos radiológicos muy característicos por ejemplo cuando tenemos una lesión benigna sólida que hay un engrosamiento del hueso cortical de este tipo de reacción perióstica como una fractura esto puede ser también o estar en relación con un callo óseo digo lo podemos identificar fácilmente en la radiografía sin embargo la reacción perióstica que es en capas de cebolla o que puede ser especulada o que puede ser en rayos de sol o bien todavía más importante lo que se conoce como el triángulo de Codman que podemos identificar esa reacción perióstica con una destrucción muy importante cuando se está hablando que existe cierta o que existe agresividad de la tumoración para destruir el hueso algunos ejemplos de lo que estamos hablando de la reacción perióstica fíjense como aquí existen esas imágenes como si fueran de rayos de sol a nivel de lo que es en esta radiografía sin plan en el nivel de lo que es el tercio distal del fémur y obviamente está relacionado también con crecimiento de los tejidos blandos pues obviamente esto quiere decir que hay una tumoración aquí de características malignas fíjate como nos alcanza a identificar lo que es el hueso medular y pues esa reacción perióstica importante que nos habla de que es una tumoración muy agresiva la otra característica de la reacción perióstica es en la capa de cebolla digo pues esta la podemos identificar fácilmente como cuando existe una formación de hueso muy rápida y no existe la reabsorción adecuada se van formando diferentes capas de estas características que pues obviamente nos hace pensar en la malignidad de la tumoración lo que comentamos anteriormente este es el que se conoce como el signo del cepillo o del peine donde podemos ver la reacción perióstica muy importante como se encuentra afectada el hueso cortical como se llega a afectar también el hueso medular y pues obviamente nos habla de una destrucción ósea muy importante y de una reacción perióstica también muy importante el otro es el que se conoce como el triángulo de Cotman en donde pues obviamente es una reacción perióstica muy importante y podemos identificar como existe una destrucción del hueso cortical y la infiltración del hueso medular y nos habla de que esto es una tumoración que tiene una una actividad metabólica demasiado rápida y agresiva y es por eso que no le da tiempo al resto del hueso a formar hueso nuevo también tenemos lesiones que pueden llegar bueno otra de las características de los tumores es expansiva en donde está está relacionada principalmente con tumores que tienen un crecimiento lento y que esto sí permite que se vaya formando hueso alrededor de la lesión por lo tanto parece como si fuera una imagen así abombada o bien delimitada entonces esto es fácilmente identificable y tiene todas las características de ser benignidad de benignidad perdón también pues obviamente tenemos lo que es el área de la cuando el cortical es muy fina esta quiere decir que son lesiones que tienen un crecimiento un poco más rápido que no permiten la completa formación del nuevo hueso y que condicionan una disminución del huesito cortical como podemos ver en esta imagen la otra característica es que se ha festoneado en donde esto quiere decir que la lesión va creciendo del centro hacia la periferia y va estimulando reabsorción ósea va condicionando destrucción ósea y esto produce que existan erosiones corticales en la parte más distal completamente destructiva en donde esta es muy característica de las lesiones malignas y esto obviamente está relacionado con un crecimiento muy rápido en donde hay una destrucción de la cortical y en donde tenemos bordes irregulares y no bien delimitados y también pues obviamente pues un contacto muy importante con los tejidos blandos que se encuentran alrededor como en esta radiografía simple en donde vemos que está afectado el tercio distal del cúbico otra de las características que está más relacionada con la benignidad es cuando el hueso cortical tiene una lesión que es excavada como pueden ver ustedes aquí pues obviamente son erosiones externas que están bien delimitadas y que normalmente son debidas a que alguna otra lesión que no es propiamente del hueso pudiera condicionar este tipo de imagen excavada lo que también es importante reconocer es cuando están relacionados con todos los tejidos blandos en este nivel de la rodilla del lado izquierdo podemos ver cómo existe aparte de las características de reacción de perióstica que ya hemos platicado aquí se puede ver el triángulo de Cotman fácilmente identifical y pues obviamente la relación hacia como aquí también esta reacción perióstica podemos ver cómo también está relacionado con mayor densidad de los tejidos blandos que se encuentran ahí alrededor lo que es también importante reconocer si se trata de una lesión que está afectando solamente un huesito o una sola área o si afecta múltiples huesos en donde nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial obviamente si tenemos varios huesos podemos pensar en enfermedad metastásica a grandes rasgos qué características tienen las lesiones de benignidad bueno pues las lesiones benignas normalmente no están asociadas a tumoración de tejidos blandos generalmente tienen una reacción perióstica sólida no como las que habíamos estado comentando el patrón más común es que sea un patrón bien delimitado que sea geográfico de destrucción ósea y bien pues obviamente los márgenes de la lesión deben bueno no deben lo más común es que sean de origen esclerótico a diferencia de las lesiones malignas en donde pues obviamente estos van a tener una área de transición muy importante que es ancha están relacionadas frecuentemente a tumoración de tejidos blandos o aumento de la necesidad de tejidos blandos ya sabemos que pueden tener un patrón apolídeo permeativo de áreas de destrucción ósea y bueno pues la reacción perióstica es interrumpida como en el trángulo de Codman o como estamos platicando de los rayos de sol o de pey ok ya entrando en base un poquitito más en los diagnósticos diferenciales el primero que vamos a ver es el quiste óseo simple esta lesión normalmente es una lesión única de una podemos decir que solamente parece que es una solita o unicameral eso quiere decir que solamente es como una cámara que no tiene otra lesión asociada en su interior esta es más frecuente en niños está localizada más frecuente a nivel del fémur como es este el caso o también el hueso como puede ser el número la localización más frecuente a nivel hablando estrictamente del hueso de los huesos largos es metafisiario y estos por sus características se complican frecuentemente con una fractura patológica la otra lesión que podemos tener obviamente de característica venina es el fibroma no osificante en donde este es más frecuente en pacientes adolescentes entre los 10 a los 15 años y estas lesiones característicamente son lesiones más alargadas que están bien delimitadas son asimétricas y tienen menor densidad o esto quiere decir que son radiolúcidas están acompañadas de un borde esclerótico y a diferencia de lo que comentamos del quisteostro esta si puede estar multiloculada si se pueden identificar multiloculos en su interior como estos dos ejemplos que vemos a nivel de la tibia y a nivel del húmero fíjense como están localizadas también hacia la hacia la periferia y no son centrales como algunas otras lesiones en el fibroma no osificante otra lesión pues obviamente este es el defecto cortical simple en donde es más común en los niños estas son lesiones pequeñas a diferencia de las que comentamos anteriormente en donde aquí las lesiones son menores o de 3 centímetros al igual que lo que hemos estado diciendo son lesiones radiolúcidas y están asociadas a un borde esclerótico estas no tienen ninguna afección hacia la cavidad medular otra lesión de características benignas perdón es el osteomosteoide en donde pues el osteomosteoide ocupa el 10 a 12 por ciento de los tumores osos benignos es frecuente durante la segunda y tercera década de la vida la localización más frecuente es a nivel de los huesos largos femur tibia y característicamente esta lesión tiene un dolor nocturno que es la administración de salicilatos uno de los tratamientos que se puede utilizar para lo que hace el osteomosteoide es lo que se conoce como creablación que es colocar una sonda y hacer congelar la lesión para evitar que siga teniendo problemas como se presenta el osteomosteoide como se dan cuenta es un engrosamiento ustedes se fijan a nivel del hueso cortical con un área de menor densidad en el centro y es se relaciona frecuentemente también a como les decía al dolor sobre todo durante las noches en los niños otra de las lesiones benignas es lo que es el osteocondroma esta lesión es más frecuente en las extremidades o sea esto es muy frecuente alrededor de lo que es las rodillas estos pueden ser pedunculados y se originan normalmente de la metáfisis y se proyectan mucho más allá del epífisis un crecimiento bueno pues aquí podemos decir que es cefálico estas pueden llegar a presentar algunas calcificaciones si tienen algún componente cartilaginoso y pues obviamente también va a estar asociada un poquito de imágenes o asociado aumento de la densidad de los tejidos blandos que se encuentran ahí alrededor a diferencia del previo el cóndor sarcoma ya estamos hablando de una lesión de malignidad este cóndor sarcoma pues obviamente su nombre lo dice es un tumor cartilaginoso maligno es alrededor del 20 al 27% de los tumores malignos primarios de hueso se presenta ya en la cuarta o quinta década de la vida y lo que es bien característico en los diferentes estudios de imágenes son las calcificaciones intralesionales si tenemos una tumoración que produce destrucción ósea y que está asociada a a calcificaciones intralesionales podemos pensar que esto se trata de una tumoración un sarcoma y por las calcificaciones más frecuentemente asociado a un cuando se come específicamente aquí estamos viendo varios ejemplos de las calcificaciones lineales aumento de la densidad de los tejidos blandos perdón destrucción ósea que pues obviamente todo esto ya nos habla de malignidad la otra lesión agresiva muy agresiva es el osteosarcoma esta se va a presentar durante la segunda tercera década de la vida es más común a nivel del fémur la tibia volumen los huesos largos y esta se presenta con dolor y aumento de volumen aquí estamos viendo las principales características a nivel por ejemplo de lo que es el peroné en el tobillo vemos como están los rayos de sol aumento de tejidos blandos en toda la área afección o crecimiento invasivo hacia la tibia contornos irregulares no bien delimitados un patrón permeativo en el hueso esponjoso y la reacción perióstica que ya habíamos estado comentando aquí también ya hay algo de destrucción incluso aquí ya podemos identificar también parte del ángulo de Codman asociado también a esas áreas de rayos de sol el patrón permeativo que nos habla de un crecimiento y destrucción ósea muy importante como lo puede condicionar el osteosarcoma la principal diferencia entre el osteosarcoma y el condosarcoma es que este no está tan asociado a áreas de calcificaciones como o lineales como le hemos comentado anteriormente en el condosarcoma cambiando un poquitito de tema pues ahora sí ya hablando obviamente de la enfermedad degenerativa ¿cómo vamos a ver los cambios de osteoartrosis o enfermedad degenerativa? en este caso vamos a buscar ciertas características los más comunes y les voy a resumir aquí solamente en lo que es esta radiografía de rodilla pues obviamente es las características si se fijan ustedes aquí vamos a ver que hay una disminución en el espacio interarticular sobre todo a nivel medial podemos identificar la presencia de osteofitos marginales algunas áreas de esclerosis que nos están hablando que existe una degeneración a nivel de la rodilla digo estos son cambios que van de acuerdo a la edad y al momento de hacer la evaluación en la mano lo más común es que identifiquemos alteraciones en la parte más distal en las articulaciones interfalángicas distales como pueden ustedes observar a diferencia de la otra patología que es la artritis reumatoide en donde la parte principal afectada va a ser los huesos del carpo y pues obviamente este va a estar más relacionado con las diferentes lesiones no lesiones las diferentes localizaciones los primeros que se afectan son los huesos del carpo y conforme va avanzando la enfermedad vamos a ver que la infección de las interfalángicas proximales o distales o también de las metacarpofalángicas y obviamente nos puede ayudar nos puede llevar a las deformidades características de la enfermedad de la artritis reumatoide en las articulaciones lo mismo que estamos comentando anteriormente y como van cambiando las características de las articulaciones y que va acondicionando la deformidad de los diferentes huesos creo que eso es todo les agradezco mucho su atención que tengan un buen día